¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy queremos felicitar a un gran amigo, Frandol Rojas, desde el estado de Oaxaca hasta Anabolato, Sinaloa. Queremos desearte lo mejor en este día tan especial, que sigas cumpliendo muchos años más, que cumplas todos tus sueños, todas tus metas y que te la pases mejor en compañía de todos tus seres queridos, de parte de tus amigos, los conquistadores del pueblo. ¡Horadini!